Música Sí, volver a amar No, ese tema creo que no lo oí Bueno, ya pasó Cristian Castro Ay, seguía Y es muy gracioso Porque Eso fue el sábado, no me acuerdo Viernes Y ahora en la semana Yo me cambié el look todo Y un amigo de Buenos Aires Que aprovecho para mandarle un saludo Que ven nuestros programas por internet Franco Romano Directivo de Magenta Me puso en la foto que yo publiqué Nuevo look, dice Claro, como es que Desde ese día que Cristian Castro dijo Que no le gustan las rubias Sino las morochas Ahora todas son morochas No, por favor No, no, es por un cambio No sé por qué Pero me encantó el look Este marrón aunque es verano No importa No sé, a ustedes les gustará Del otro lado Bueno, después lo veré Seguimos acá Ya estamos ya Nos fuimos a México Volvimos Ya estamos en Santiago del Estero ¿Les parece? Cuarteteamos Cuarteteamos Con este cuarteto Que enamora Que está de moda Como se dice Vamos a disfrutar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a enamorarnos Ellos llegan Para hacer un tributo Sí, a Ulises Bueno, vamos Bueno Así comenzamos Así estamos JL, los buenos del cuarteto Presentando canciones Presentando cuarteto El mejor Comenzamos con esto Que lleva por título Simplemente Chau Gracias Gracias JL, los buenos del cuarteto JL, los buenos del cuarteto 你的 ciudad ¿Qué tal se está? ¿Qué tal se está? ¿Qué tal se está? ¿A ti kingdoms? Música ¡Tene, pene, 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 pene! Tene, pene, 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 pene Vuela con él, y no te quedes mirándome. Como cuesta soportar, escucharte respirar, mi garganta va a frotar. Y basta de mentir y esconder tus engaños, asesina porque da tu daño. Te puedes ir con tu nuevo amor, no, no, no niego. Si hoy te pienso me muero de celos, que de noche queman tus recuerdos. Hoy me entierro hasta tu perdón, y chao, gracias. Gracias por ese detalle infeliz, que cada segundo te aclade de ti, hoy no tienes más nada de ver. Como cuesta el dolor, esta bronca me dejó, mi sangre y el corazón. Y basta de mentir y esconder tus engaños, asesina porque da tu daño. Te puedes ir con tu nuevo amor. No, no, no niego, si hoy te pienso me muero de celos, que de noche queman tus recuerdos. Hoy me entierro hasta tu perdón. Chao, gracias. Estuvimos cuarteteando bien, pero hace rato que nos debían la visita a nuestro programa, ya que son, digamos, los número uno en nuestra provincia, visitando todos los escenarios de la provincia. Y bueno, hoy nos tenemos acá, lo anticipaba recién en la presentación, hablo con Beto. Hola, Beto Gallo, tanto tiempo reconocido locutor de nuestra provincia, el que por ahí está y no te conoce, ¿no? Hola, Morena, ¿cómo estás? Bueno, para toda tu gente, toda tu audiencia, todo lo que están viendo. Bueno, aquí estamos, haciendo cuarteto, haciendo tributo a Ulises, ¿sí? J.T.L., los buenos del cuarteto para todos, es un gusto, gracias por habernos invitado a tu programa. Bien, presentándose, haciendo este gran tributo, ¿no? Nada más y nada menos, que la verdad todas las canciones son bellas, las estaba escuchando ahora con ustedes, prestandole atención, digamos, y son preciosas las canciones. La verdad, como que los buenos siempre hicieron filosofía en sus letras, es que me encanta, me encanta, me fascina. Sí, como vos dices, escuchar los cuartetos es muy bonito. Hay muchas personas que escuchan el ritmo nomás y se mueven, por eso siempre el cuarteto tiene un locutor, un animador, como se llama, que siempre te va contando un poco, te va haciendo un resumen de lo que se viene, de lo que trata la canción, para que cuando uno lo escuche, aparte de bailarlo, lo sienta también, lo que está escuchando, porque es una poesía, es algo muy bonito el cuarteto. Bien, y decime, hace un año recorriendo los escenarios, ¿no, santiagueños? ¿Cómo trata la gente cuando llegan al lugar? ¿Qué están haciendo solamente dentro de la provincia? ¿Salieron? Sí, estamos llegando al año, gracias a Dios, andamos por distintos lugares, boliches, por el interior, y gracias a Dios, lindo, porque como nosotros decimos siempre, es algo que pegó mucho, la onda bolicera, como dicen en todos lados, y bueno, gusta en todos lados, y gracias a Dios, Joaquín, tiene una voz que se asemeja mucho, y a la gente le llega mucho. Claro, al tributo que ellos salen a hacer. Joaquín, bienvenido a nuestro programa, ahí del otro lado la gente hoy te está conociendo, contame cómo es esto de interpretar, ¿no?, del artista del momento, ¿no?, estos tributos que, siempre como que el que te está escuchando dice, sí, sí se parece, ¿no? Pero usted es buenísimo, a mí me encantó escucharlo. Sí, no, la verdad que, bueno, yo a Ulises lo escucho hace 15 años, soy fanático. Cuando nadie lo escuchaba, igual que mi hermano, que aprovecho para saludarlo a mi hermano, que es uno de los fanáticos de Ulises, cuando Ulises era así niño capaz, y recién cantaba, y nadie lo escucha a Ulises, y ahora Ulises es una bomba. De repente se reventó, yo la verdad que desde el 2002 que lo escucho, y bueno, me gustan mucho sus canciones, ya lo sé, ya venía con Rodrigo, y me quedó Ulises, y bueno, y hace 15 años que lo escucho, bueno, la verdad que es un placer hacer esto, la verdad que lo hacemos de todo corazón, y con mucho respeto, sobre todo. Bien, me encanta, me encanta, porque con mucho respeto, porque el nombre de la banda lleva su nombre también, así que, la verdad, éxito, muchachos, un número de contrataciones, por favor. Número de contrataciones, 0385-156-973-999. Bien, bien, me encantó tenerlos, yo quiero seguir cuarteteando, cantando, por favor, los quiero seguir escuchando, cerramos así el bloque con ellos, vamos. Amores y traiciones, ahora les vamos a contar esta historia, escuchar de qué se trata esto. Dos personas, una pareja, se llegan así a grandes enamorados, se separan, porque ella se enamora de otra persona y lo deja él. Se va ella por un lado, se va él por el otro, cada uno por su lado, pero así al pasar el tiempo se encontraron, a ella le fue mal en el amor, a él le fue bien. Él le encontró de frente así en la peatonal y le dijo, ahora amor, ahora, mírame. Esos amores, ya los dejados, para otros. Y es muy bien, ya. Ahora mírame, mírame cómo soy. Tú, te vengas a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad. Ya vas a engañar, ya vas a desumbrir. Tú, me preguntas por qué, si no me lleven muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras meter, que tú vas a cambiar, ya deja de ingratar historias que ya me lo sé. De mí no sabes lejos y no sabes lo que veo. Jugaste a ser la zona de mis sueños. De nada me sirvió, ni el santo y el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, que te aseguro, que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame amor, mírame como estoy viviendo, mírame como ha sido mi vida. Yo te leyendo los buenos de tu asistir. Tú, que tan mujer te beso, no sé sabes por qué. Buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar. Porque veo tu nombre en mi corazón otra vez. Te tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de sueños De nada me sirvió, ya estaba en el dolor Pensando que al día todo cambiaría Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Lo sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría de un solo momento Que estoy viviendo aún sin ti Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Lo sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría de un solo momento Que estoy viviendo aún sin ti Pero perdiste todo lo que te chupo a poco Y no me pregunto de un solo momento Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría en un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría en un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti ¡Suscríbete al canal!